¡Hola zampones! Hoy vamos a preparar unas galletas saladas de harina integral de espelta y queso parmesano. El queso parmesano lo podemos sustituir por grana padano o pecorino romano. O si nos gusta cualquier otro tipo de queso que sea curado o semicurado, lo podemos también utilizar. Pero yo os recomiendo que utilicéis un queso como este con un sabor fuerte. Vamos a necesitar también un huevo, levadura, sal y mantequilla light. Opcionalmente le podemos poner alguna especia o hierba como orégano, pimienta, pimentón o cualquier otra que nos guste. La mantequilla la tenemos que tener muy fría y la cortaremos en cubitos. Mientras rallamos el queso la vamos a mantener en la nevera para que no se caliente. Una vez que tengamos el queso rallado añadimos la levadura, la sal, la harina integral de espelta y la mantequilla light, muy fría, en cubitos. Ahora con ayuda de las manos vamos a ir desmenuzando y mezclando. Una vez que consigamos una textura como de arena, que apretando se mantenga, le vamos a añadir el huevo. Y lo vamos a integrar. Podemos pasar la masa a la mesa de trabajo, pero no la vamos a amasar, simplemente vamos a mezclar todo bien. Apretando. Cuando tengamos una masita compacta, la vamos a envolver con film. Aplastamos un poco, más bien queremos como una tortita. Y la vamos a meter en la nevera durante media hora, entre media hora o una hora. Como os comentaba el otro día, en este vídeo de las galletas de jengibre, para amasar este tipo de masa conviene que tengamos una lámina de silicona, de teflón o que la amasemos entre dos hojas de papel de horno. Pues ya ha pasado una hora, pon la masa en la nevera. Cuando tengamos la masa del grosor que queramos, ya simplemente es utilizar nuestros cortapastas e ir colocando las galletitas encima de una bandeja de horno, con papel de horno. Podemos usar un cortapastas simple o como estos que usamos el otro día, que además de cortar la pasta, le dan un dibujito. ¡Suscríbete al canal! Además, con este tipo de cortapasta, que obtenemos una florecita, si hacemos un pellizquito y apretamos, en cada una de los pétalos o de las esquinitas, podemos conseguir una estrellita. Pues ahí va nuestra primera hornada de galletitas de queso. Las vamos a meter en el horno precalentado a 180 grados durante unos 15 o 20 minutos. Aquí sale nuestra primera hornada y segunda hornada para adentro. Con la segunda hornada, haremos lo mismo, la pondremos en la rejilla y esperaremos a que se enfríe, porque así además las galletitas van a estar mucho más crujientes. Y esta es la pintaza de nuestras crujientes galletitas de queso y espelta integral. Espero que os haya gustado la receta zampones, si es así no olvidéis darle like, si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo.